Morena se reagrupa con nuevos líderes. Quienes al interior de Morena piensen que tienen la sartén por el mango, aún no acaban de comprender que en ese partido la premisa real es el pragmatismo extremo. No hay ideales, no hay compromiso, no hay dignidad, solo quieren el poder por el poder, y como buenos expriistas, lo quieren para siempre. Es por ello que a nadie debe extrañar que en días pasados se haya tomado protesta en Aguascalientes a la estructura operativa de la corcholata favorita de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, estructura presidida por Alfonso Ramírez Cuella, y en la que participan trabajadores de la educación y algunos sectores sociales. Entre los asistentes al evento, realizado en uno de los hoteles más lujosos de Aguascalientes, Gran Alameda, llamó poderosamente la atención la ausencia del dirigente de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ramón García Alviso, especialmente porque la dirigencia nacional de este organismo se desvive por quedar bien y por trabajar para Morena y todo lo que huela a la Cuarta Transformación. Tampoco se hicieron visibles ni Nora Rubalcaba, ni Fernando Alférez, o gente que es capaz de acudir a ver a Claudia Sheinbaum en una pantalla y a distancia, como ocurrió el pasado fin de semana. Algunos de los responsables de esa estructura operativa deslizaron maliciosamente el comentario de que si estos no estaban presentes, fue porque, simple y sencillamente, ya no los invitaron.